porque para eso estamos acá, para aclarar muchas dudas que tengan todos ustedes y con mucho gusto te platico acerca de mi padre con mi padre obviamente que suelen haber comentarios a veces fuertes siempre fue muy agradable, siempre fue una persona muy querida de los más queridos en el ambiente y de los que más trabajaron también y de los que más amaron su carrera mi madre comenzó con mi padre y bueno, si te refieres a que dije que era un poco groggy ¿sí? ¿qué es eso? bueno, mi papá se sabe que fue hippie realmente fue como un rey, un rey de los hippies en esa época los comediantes eran más fuertes que los cantantes inclusive ser comediante en ese momento tanto en Argentina justamente como en México hubo una camada de comediantes un poquito con ese aroma hippie digamos, o abogó, como lo veamos entonces bueno, también en Argentina hubo un comediante un poco parecido a mi padre que murió justamente, murió por... porque se dice que se sabe todo el malpón y entonces yo comparé un poquito la época acerca de la droga y acerca de los hippies que podría ser una persona la psicodelia y bueno, estaba como un poco en boga eso, la marihuana la droga entonces bueno, solamente quise decir que mi padre efectivamente fue hippie y que eso no tiene nada de mal solamente que lo quise decir pero siempre desde un lugar donde es su vida y era una manera de ser quizás y no, sin crítica al contrario creo que quizás aportó a su comedia ser así el encanto de Manuel era así el encanto de mi papi y la verdad que creo que esa época bueno, a mí, no sé me da envidia como fue su vida me da mucha envidia probablemente por eso le digo no sé envidia mucha gente que puede darse el lujo de llevar la vida muy, muy relax y eso es lo que pienso de mi padre que llevó una vida muy, muy relajada y que le fue muy bien y que la gente lo quiso mucho y que fue una persona de su tierra de su país y de su equipo de fútbol en América entonces, el Águila Mayor y en el otro tema espero que haya quedado claro algo más acerca de mi padre reiterale la otra pregunta buena vez yo creo que yo voy a ser la madrina ayúdame ayúdame verdad Mariela ayúdame pudo ver a su hijo con su esposa y a su otro hijo con su prometido entonces estoy contento de que Mariela de alguna manera está haciendo el lazo muy fuerte con Verónica y que podemos acercarnos a Verónica gracias a Mariela también y al buen contacto que ha tenido o sea, a la buena mano que ha tenido para irla llevando con amistad y bueno, le trajimos unos perritos de regalo y dice que la hicieron pipí y carna y luego lo del pelo de mi madre sí, yo siempre insistiendo en que se pinte el pelo como mi novia como antes es que las dos sean borrochas el pelo negro y yo quiero que tenga otra vez el pelo teñido de su color bueno, de su color primero de cuando yo la conocí y creo que todos queremos lo mismo esa actriz hay que dejarla ser pero yo siempre quiero no estoy a favor de las canas sinceramente no lo estoy no estoy a favor de las canas